Andaba yo en el Facebook Empezamos a lullarnos, todo era muy bonito Pero de repente saca un carácter, un carácter, un carácter toxiquito ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame fotos para mirar No contestaste mi llamada, ni los mensajes En el WhatsApp, me veo en línea En Instagram, en el Facebook y en el WhatsApp Así te quiero, mi Tóxica Así te amo, mi Tóxica Así te quiero, mi Tóxica Ay, lo veo, mija, mi Tóxica Mira qué bonito va el muchacho Con los Reinaldos y la Sierra Andaba yo en el Facebook compartiendo babosadas En eso, mira, una chica que no la tenía agregada Mi corazón se alocaba, de pronto se me hizo bola Lo agregué, me aceptó, luego le puse bola Empezamos a lullarnos, todo era muy bonito Pero de repente saca un carácter, un carácter, un carácter toxiquito ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? Mándame fotos para mirar No contestaste mi llamada Dejas en visto en el WhatsApp Te veo en línea, en Instagram En el Facebook y en el WhatsApp Así te quiero, mi Tóxica Así te amo, mi Tóxica Así te quiero, mi Tóxica Ay, lo veo, mija, mi Tóxica Y así nos vamos bailando, primo En el Facebook y en el Facebook y en el Facebook